Muy bien, bienvenidos sean todos hermanos nuestros a este cenáculo mariano movidos por el amor que sentimos a María Santísima, vamos a ofrecer este Santísimo Rosario el día de hoy. 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 Ven Espíritu Santo, ven por medio de los poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu esposa bien amada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los misterios que vamos a ofrecer son los misterios luminosos. Primer misterio, el bautismo en el Jordán. Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios, que bajaba en forma de paloma, y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pano y cada día, que cuando nuestras ofensas, nos ponemos otros, que amamos a los que nos ofenden. No debes caer en confesión, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Líbranos, fuego del infierno, y lleva a todas las almas al cielo. Amén. Segundo misterio luminoso, la autorrevelación en las bodas de Cana. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino, Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes que caer en la extensión, y debemos nuestro amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Tercer misterio luminoso, la proclamación del reino y la invitación a la conversión. Después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Haga por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Haga por nosotros, pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Haga por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Haga por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Haga por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Haga por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y al siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, y bendito el fruto de tu vientre, 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 Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo, mi Elegido, escuchadle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, el fuego del infierno. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Tomó luego pan, y dadas las gracias, lo partió, y se lo dio, diciendo, Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, en el siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbrenos del fuego del infierno. Y le vacíale a todas las almas, y especialmente a las manos, y a la de tu divina misericordia. Amén. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, te clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos en contra de las promesas que nos sientas en nuestros hijos de Cristo. Oremos. Oh Dios, cuyo Hijo Unigénito, por los méritos de su vida, muerte y resurrección, ha ganado para nosotros la vida eterna, te rogámonos con sedas que mediante la meditación de los misterios del Rosario de la Santísima Virgen María, podamos imitar lo que contiene y obtener lo que promete. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro protector contra la maldad y las tentaciones del demonio. Que Dios lo venza humildemente, rogamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, mediante el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que por el mundo acechan para la perdición de las almas. Que la digna protección permanezca siempre con nosotros. Amén. Y que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz eternamente. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, nuestro Señor fuente de verdad y de vida eterna, inspira a tu siervo, el Papa Francisco, con un espíritu de fortaleza y de justo discernimiento, de sabiduría y de amor. Al gobernar con fidelidad todos los fieles puestos a su cuidado, que Él, como sucesor del apóstol Pedro Vicario de Cristo, forme a la iglesia en un sacramento de unidad, paz y amor que envuelva a toda la humanidad. Esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios por todos los siglos y los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a compartir una pequeña reflexión. Sin pensar en el mañana Vive cada momento en mí, sin pensar en el mañana, sin preocuparte nunca de lo que debes hacer. Te guiaré de la mano en todo momento. Todavía, por un poco de tiempo, podréis caminar en la luz. Pronto, todo se hundirá en la oscuridad. Entonces, yo misma seré vuestra luz y os guiaré a cumplir lo que mi corazón inmaculado desea. Para hacer esto, hijos míos predilectos, os debo pedir lo que más cuesta vuestra naturaleza humana. Os pido vivir sin pensar en el mañana, sin preocuparnos del futuro. No me preguntéis, ¿qué haremos? ¿Cómo deberemos comportarnos? ¿Es inminente la gran purificación? ¿Cuál será la suerte que nos estará reservada? Vivid solo con perfecto amor y perfecto abandono. El presente que yo mismo, a momento por momento, dispongo para vosotros, hijitos míos. Por eso, acostumbrados a no mirar a las cosas, sino a mí, sola. No indagueis lo que os espera. Las vicisitudes tan atribuladas de este tiempo vuestro. No miréis todo lo que muchos hoy obran contra mi Hijo y contra mí, y se disponen a hacer contra vosotros. Se acerca la hora de las tinieblas, la hora en que vosotros mismos beberéis el cáliz que mi Hijo ha preparado para cada uno de vosotros. Pero ni siquiera debéis escrutar esta hora, para que no os sorprende el miedo y la tribulación. Mirad solo a mi corazón inmaculado. Refugiaos aquí. Enforborizaos aquí. Fortaleceos aquí. Sentíos seguros aquí. Abandonaos completamente a este corazón sin reserva. Solo entonces responderéis al gran designio de salvación que mi corazón tiene sobre cada uno de vosotros, mis pequeños hijos. Fechado en 15 de marzo de 1975. Es un gran mensaje que se vuelve actual hoy en nuestros días, al considerar que las preocupaciones del hombre por habitar en este mundo en el que se afana, son cosas que no trascienden, son cosas que se acaban, son efímeras. Lo que hoy nos enseña esta pequeña locución, es precisamente como nos invita a nuestra Santísima Madre a morar en Cristo. Y más allá de ello, a morar en su inmaculado corazón que solo quiere amar como Madre Amantísima. Se preocupa de nosotros. Refleca en estas palabras confianza y más confianza. Nos invita a una aceptación de lo que hoy estemos viviendo en nuestros días. Alejaos, dice, de aquello que los distraiga. Aquello que los aleje de este corazón que solo quiere amar. El corazón de Jesucristo, su divino Hijo. Pero nos ofrece también su propio corazón en el que podemos morar, para que abrazados en él, ardamos como ella en el amor por hacer la voluntad del Padre. Es muy habitual que nos afanemos por descubrir qué nos depara el mañana. Pero solemos decir, incluso en nuestros cantos, el día tiene bastante con su existir. No hay que correr. Hay que obrar día con día, de manera cristiana, de la mano de María Santísima, a morar en su inmaculado corazón que siempre nos aguarda. Por eso ella insiste, quédate aquí, quédate conmigo, habita en mí. No habrá mejor lugar, no habrá mejor refugio que habitar en el propio corazón inmaculado de María Santísima. Es lo que, de alguna manera, se refiere estas palabras de no pienses en el mañana, no te preocupes, que no tengas la angustia ni el miedo. Llegará el día y la hora, sí. Ella misma nos lo advierte, nos lo anuncia, nos lo recuerda. Nosotros lo sabemos. Lo que nos invita es estar preparados, pero siempre de su mano y morando en su corazón. Pues hoy que estamos realizando este cenáculo mariano, despierte en nosotros una vez más y avive este fervor por el amor a María, aquella mujer que cumple al pie de la letra el plan divino de salvación y se vuelve corredentora de nuestras almas. Eso es María, la hija predilecta, la nueva Eva, la que se conduce con sencillez, con humildad, con entrega generosa al servicio de Dios. Aprendamos de ella a obrar de mejor manera y solo lo podremos hacer cuando moramos en su inmaculado corazón. Vamos a continuar. Los invito ahora a realizar nuestro acto de consagración al corazón inmaculado de María. Virgen de Fátima, Madre de Misericordia, Reina del Cielo y de la Tierra, Refugio de los pecadores, nosotros en unión con el movimiento mariano nos consagramos de modo especialísimo a tu corazón inmaculado. Con este acto de consagración intentamos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos aceptados con esta consagración bautismal. Los comprometemos además con versión tan requerida por el Evangelio que nos libre de todo apego a nosotros mismos y a los fáciles compromisos con el mundo para estar como tú, solo dispuestos a cumplir siempre la voluntad del Padre. Y mientras intentamos confiarte, Madre Dulcísima y Misericordiosa, nuestra existencia y vocación cristiana para que tú dispongas de ella para tus planes de salvación en esta hora decisiva para el mundo. Nos comprometemos a vivirla según tus deseos, en particular por los que se refieren a un renovado espíritu de oración y de penitencia, a la participación fervorosa en la celebración de la Eucaristía y al apostolado, al rezo diario del Santísimo Rosario y un austero modo de vida, conforme al Evangelio, que sirva a todos de buen ejemplo en la observancia de la ley de Dios y en el ejercicio de las virtudes cristianas, especialmente la pureza. Te prometemos también estar unidos al Padre Santo, a la jerarquía y a nuestros sacerdotes, hasta el punto de poner una barrera al proceso de oposición al Magisterio que amenaza los fundamentos mismos de la Iglesia. Bajo tu protección queremos ser hoy los apóstoles de esta necesaria unidad de oración y de amor al Papa, para quien te suplicamos una protección especial. Finalmente, te prometemos conducir a las almas con las que entremos en contacto en cuanto nos sea posible a una renovada renovación hacia ti. Conscientes de que el ateísmo ha hecho naufragar en la fe a un gran número de fieles, que la profanación ha entrado en el templo santo de Dios, que el mal y el pecado invaden cada vez más el mundo. Osamos alzar confiados los ojos a ti, Madre de Jesús y Madre nuestra, misericordiosa y potente, e invocarte también hoy y esperar de ti la salvación para todos tus hijos, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. nos podemos poner de pie para darles la bendición. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Podemos ir en paz. Que pasen muy feliz día. Gracias. Gracias. Gracias.